El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado en su visita a Ceuta que en las próximas semanas se actuará en el perímetro fronterizo para sustituir las concertinas por otros medios menos cruentos. La incógnita era saber cuáles, pues bien, lo que se va a hacer es subir un 30% la altura de la valla en algunos puntos más sensibles hasta situarla en 10 metros de altura. Además se coronará con elementos que dificultarán el salto con mayor seguridad y en los distintos tramos habrá zonas en las que será complicado trepar porque se incluirán materiales de distintas características. Grande Marlaska ha mostrado su enojo al dar a conocer que al llegar al ministerio se encontró con un informe fechado en junio de 2017 en un cajón, un informe del anterior gobierno del PP en el que se ponía de manifiesto la existencia de muchos puntos vulnerables y se reconocía que las concertinas no tenían ya efectos disuasorios. Ese informe, como he dicho, era de junio de 2017, un año antes de nuestra llegada al gobierno, pero nada se había hecho para revertir la situación. Nos propusimos garantizar la seguridad con humanidad. Seguridad, sí, claro, y siempre me habréis oído hablar de seguridad, pero también de derechos humanos. Pues bien, esas obras de modernización y refuerzo de la seguridad en la frontera están ya en marcha. Por ejemplo, el nuevo sistema de circuito cerrado de televisión del perímetro fronterizo está ya en fase de ejecución y otras, como la intervención en las zonas más deterioradas de la frontera, comenzarán en las próximas semanas. Marlaska, que ha podido visitar tanto la frontera del Tarajal como el perímetro fronterizo coronado por la Alambrada, ha mostrado su apoyo in situ al trabajo que llevan a cabo las fuerzas de seguridad tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. El ministro ha querido también valorar el trabajo de Marruecos, precisamente aquí en Ceuta, y lo ha hecho a base de elogios, calificándolo de socio fiable con el que mantiene una estrecha, constante y leal colaboración. Pues es un país hermano, y quiero decirlo aquí en Ceuta, y un socio fiable con el que compartimos la lucha contra el tráfico de personas, el terrorismo y la delincuencia organizada, y al que siempre estaré agradecido porque en los ocho meses que llevo de ministro del Interior solo he podido encontrar fiabilidad, lealtad y compromiso en ese trabajo común, no olvidando que Marruecos sufre también una presión migratoria muy, muy importante a la que hace frente. Aquí precisamente en esta referencia ha engarzado la problemática de los menores extranjeros no acompañados, que no son competencia directa de su gobierno, ha dicho, pero forman parte de las preocupaciones que tiene el Ejecutivo. El Reino de Marruecos tiene un interés preferente por sus menores, son sus nacionales, estamos cooperando en la posibilidad de articularlo, y siempre vuelvo a decir con el interés del menor, y siempre cualquier ubicación de los menores en ese interín, en España, la repatriación, siempre va a ser en interés del menor, pero este gobierno ya se está comprometiendo y está concediendo y se han presupuestado y se han referido créditos especiales de ayuda para todas las administraciones autonómicas que tengan y tienen que ocuparse del bienestar de estos menores. Y siempre, evidentemente, será una ocupación principal del gobierno.